Música Todos esos disparos no me hacen nada Camino blindado en Uruguay Tengo toda la grasa en el placar Llamo para afuera y me la traen Oh, a todos los que falseaban le di ray No hay duda que yo estoy en el trap Hey, me hizo un trap Vivo la vida mala Tengo una ansiedad pero yo I'm in my way Vomitando flow Corro mi tren Yo nunca slow Yeah, yeah, yeah I'm away For the game Tengo la ansiedad pero yo I'm in my way Vomitando flow Corro mi tren Yo nunca slow Yeah, yeah, yeah I'm away For the game Controla la ansiedad Fumando sativa Quebrándose picha Y se quiere matar Tenemos el flow La huacha quiere entrar en el sillón Quema la rica Tal media de stone Oh, yeah Te quiero ver Lil Williard I, I want you trip on my style No tengo un avión Pero tengo un bond Que te pone a volar como drone Oye mi bro ¿Dónde están las hosts? ¿Qué pasó aquí? Aquí llegué yo Voy con mis panas Mis fellas dos tones Fumando weed De la buena en blonne We can't find nothing to something Estamos chill Tenemos los dones Estamos chillin Quemando flexin No le bloque Está haciendo training Dale vos, please Si ponete picho Andada Ahí no hay más papel Tengo la ansiedad Pero yo I'm away Vomitando flow Corro mi tren Yo nunca slow Yeah, yeah, yeah I'm away For the game Tengo la ansiedad Pero yo I'm away Vomitando flow Corro mi tren Yo nunca slow Yeah, yeah, yeah I'm away For the game Yeah, yeah, yeah For the game In the game Yeah, acá nadie reina JB808 vino con su jerga Solo quiero pan No quiero guerra Tirando tanto flow Que le aterra Yeah La ansiedad nunca baja Esta mente viaja Este tiro libre Ni que así ya lo ataga Joaquito loco, loco Quieres un poco, poco Tranquilo broda Eso es lo que provoco Yo no tengo money Así que me voy al clary No las necesito para aumentar este rate Tengo la ansiedad Pero yo Voy my way Vomitando flow Corro mi tren Yo nunca slow Yeah, yeah, yeah I'm away For the game Tengo la ansiedad Pero yo Voy my way Vomitando flow Corro mi tren Yo nunca slow Yeah, yeah, yeah I'm away For the game Yo, Lil Will JB 808 Motherfuckers Uh Lil Will Yeah Yeah Yo, Lil Will Yo, Lil Will Yo, Lil Will Gracias.